En Trujillo, tres sujetos llegaron hasta la casa del alcalde de CINCICAP, Miguel Polo Reyes, y dejaron un cartucho de dinamita, el cual no pudo explotar gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales. Este solo fue un mensaje para el burgomaestre, pues los extorsionadores amenazan con atentar contra su vida y la de su familia, si no paga una cuantiosa cantidad de dinero, 50 mil soles. Las cámaras de seguridad del domicilio captaron el preciso instante en el que este delincuente maniobra toda la acción intimidatoria, dejando esta carta extorsiva además del asesivo. Dos de estos sujetos escaparon en moto, mientras que el otro se fue corriendo en la dirección opuesta. Ante este nuevo caso de extorsión, Polo Reyes solicitó al jefe de la policía de la región y al ministro del Interior la asignación de personal de seguridad para él y además otros colegas de otras alcaldías.